¡Música! La pilota que va a ser para el equipo neerlandés, este Azeta Almar, con Diem, cuarta en la Liga holandesa, per la darés de gran del Feyenoord. Al davanter grec, este obrinta, a banda esquerra, para que entrara ahí el Suez Carlson. Samolino, brasiler, que se rechira la torre a colocar, pero Gallagallá que entra el segundo pal, entraba Klüber al remat, pero ahí el valor de la tres Carlson. El Iber, podrían dir, del Valencia, avanza el retor de la Liga, el próximo disapte la Cerámica, davante el Villarreal. La dipera a Chenk, ojo a Borechenk, que perde el valor, la recupera ahí Odgar, la centrada de Odgar, y el gol de Eich. El gol de Carlson, en este minuto once de la primera parte, la errada de nuevo ahí que ha tenido Tara. A Chenkos, que allá recuperen Eich, la pilota per banda, realmente amistós, pero bueno, es lo que ni ha que correr. Pablidis, pilota ahí, para que se la emporte, Carlson, el Suez, Carlson y Pablidis, Carlson a la pilota, la pencha, ahí se va al ojo. Asbili, mamardas, Asbili de nuevo, que ha fet eixa parada, cuando intenta una otra volta Carlson, ojo ahí a Carlson que entra a Islaria. Carlson en un contra un, te que entraría el valor. De la Z, Almar, está de White, buscando Carlson, Carlson y Odgar, en la pilota, está Odgar. Ahora trauen Eich, el valor, una otra volta, rápido, es Carlson, el Suez, Carlson en la pilota, Junus. Falta ahora Ileis Moriba, ha fet falta ahora en ataque Ileis Moriba, la espenta del jugador del Valencia. Y arribem al descans del partit. Bueno, pues va a comenzar esta segunda parte, ahí está, ya roda la pilota, el valor para... Valor que trae el porter, amunt, el pase, ahí para Carlson, pero ni a falta Fulker, ni a falta de Fulker. Ahí a Rere, para que combinara, el valor ahora cambiando de banda, la centrada una otra volta, en Reinders, Reinders cambiando el choc, a banda izquierda, el valor centrado, tenó per a Odgar, Islaria, Odgar, la deixa, eixa pilota. Ha confiado, yo creo que en exceso, a Marta Esvili. Valor, una otra volta, pero a la Z, Almar, recupera antes la pilota. Bueno, pues la ha tinguda Fulker, eh, en este minuto 18 de la segunda parte, 63 de patita. Arébora Schenck, ojo Schenck, una otra volta, la pilota, por marcar la Z, Almar, el tercero. Carlson marca el tercero, Carlson que marca el tercero, y de nuevo ahí en una errada defensiva, Kenting Wood. Sí, ha sido ahora Gaby Paulista el que no ha acertado a despejar en primera. Y ahora en esta segunda, no me es comenzar galla, y ahora se vota Paulista. Evidentemente está penalizándonos molt, esos fallos, esos errades.